black widow black widow david realmente vi pensando que iba a estar súper sexualizada este va a ser el título del vídeo que la viste en el cine o la viste en premier en primer axis curiosamente la vi pensando que iba a estar súper sexualizada tipo o o tipo black widow de en cualquier otra película o sea 20 tomas de su trasero 20 tomas de sus movies no 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 está está bastante bien la película no es la mejor del en siguió para nada pero pero eso me sorprendió mucho creo que este es el punto principal que no está nada sexualizada creo que tuvo mucho que ver que éste es carly johansson que es la vida fuera productora ejecutiva este de la película en ese sentido creo que tuvo mucho que ver la dije un hombre no la verdad no sabe no no nunca visto ninguna otra película de ese director este en general bastante buena este es una historia de familia con espionaje básicamente o sea no no hay no hay más porque entonces es la historia de black widow la primera escena como tal es la vida negra este en su infancia casos que tal vez 12 años 13 años es y como ella está viviendo con sus papás que también son unos espías por cierto y su hermana que también va a ser una espía todos son espías al final de cuentas todos están metidos en ese asunto y pues es su vida y cómo se empieza cómo se empiezan a separar de ahí empiezan un intro que la verdad está bastante bonito el intro está muy muy chingón tipo o american history y pasan cómo va creciendo y ya después la película es todo el entorno de la película es entre civil war este que fue entre civil war e infinity war o sea entre estas dos películas es fue cuando la estaban buscando el gobierno porque ella ella ayudó a capitán a huir en ese sentido todo esto se trata de ahí apariciones especiales sale el el personaje que intenta atrapar todo el tiempo a este hulk sale este personaje que no me acuerdo muy bien cómo se llama pero es un militar este mencionan a robert downey porque bueno también él es productor ejecutivo bueno mencionan a todos los avengers en general mencionan mucho a capitán américa a mí me encantó la actuación de este de un personaje que se llama agente o que es protagonizado por ot facknell es como el amigo que le consigue todos los artilugios de espías se podría decir de afuera pues todo el rato se la pasa con su hermana que también es espía ella sigue siendo black widow black widow es una para quien no sepa es una asociación de espías rusos que tenía un señor que los básicamente las robaba a las chicas desde niñas y las volví a espías este pero súper capacitadas y obviamente black widow la protagonista que es estar ley johansson pues es la mejor de todas no tanto que se fue a eeuu y se fue con los avengers este básicamente es eso creo como te comento pues está bastante predecible no hay apariciones muy importantes de la escena post créditos te da una buena imagen de lo que va a haber en jokai no voy a espolear nada pero va de lo que vamos a ver en jokai este la serie que va a salir este y pues ya en realidad ya dio un spoiler es que termina en que se muere black widow pero ya lo sabíamos porque wey en gabe se murió en realidad es una película pues interesante por todo el trasfondo que hay de que se tenía que estrenar el año pasado pero por la pandemia no se estrenó y como no quisieron sacarla en disney plus porque no había llegado a latinoamérica pues decidieron retrasarla un año curiosamente es de la película que más dinero ha recaudado en el desde que empezó la pandemia desde marzo de 2020 es la película que más recaudó en taquilla y en premiere access creo creo que sí costó 200 millones y ha recaudado bastante si a mí la venta no me llamó la atención para verla porque ya sabemos que iba a pasar en que le iba a pasar digo en en infinity war plantar un ya ya para qué la vemos ya nada más para despedirnos de scarlett johansson como black widow porque ya no va a aparecer en en el universo cinematográfico de marvel si como tú le cuentas siento que está buena pero es olvidable sí 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 definitivamente es olvidable te voy a poner así como está mejor que no sé no sé déjame pensar está mejor que iron man 3 mejor que iron man 3 pero está peor es que cualquier otro creo es de las peor citas sí es de las peor citas la verdad no 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 lo van a negar no he visto bueno no está mejor que también que falcon and the and the with and soldier también bueno son las series de disney pero es la serie es que es que las trenaron tarde digo después de ver infinity war después de ver en game ya cualquier cualquier amante de marvel las de las películas de marvel ya tiene la expectativa pues muy alta porque marvel la puso la vara muy alta con esas dos películas y con todo lo que se viene como es spider-man pues también viene está siento que es como de relleno porque mayor marvel nos estuvo bombardeando de contenido la década pasada y creo que querían seguir haciendo lo mismo pero yo siento que es olvidable y eso que no le vi si probablemente va a ser muy olvidable el problema yo creo que es que se tardaron mucho si si la hubieran estrenado en cines el año pasado hubiera roto muy bien este porque si te estábamos frescos se podría decir de en el no entonces si hubiera estado bastante bueno porque hacen muchas referencias a civil war y ya después a un poco en game y a todo eso no pero pero no no si está bastante olvidable más que yo creo que por el tiempo entonces tú recomendarías ir a verla comprar el premio de access o esperar a que salga para para todos en disney no no bueno si no te si no te gusta el mc en el mcu no compres ni el premio de access ni vayas al cine o sea si te gusta es carly johansson pues ve al cine porque sale más barato básicamente si te gusta el mcu pues sí si quieres comprar el premio accesible en tu casa pero no no yo si no te gusta nada de eso por ejemplo nada más te gusta las de superhéroes en general no espérate a que salga general en disney y vela y esa no te vas a perder de nada se podría decir porque no es algo nuevo es algo que va a pasar es algo que pasó entre estas dos películas entonces pues ya no no afecta las líneas que va a seguir marvel exactamente no no afecta para nada afecte dio el el la escena post créditos pues te da un una pequeña vista de que va a ser hawkeye pero en realidad pues baja y que básicamente lo hubieran puesto igual no y sin problema o sea